Hola de vuelta muchachos a otro módulo del curso gratuito de introducción a los controles de Express Parablazer. En este módulo hablaremos de los controles de Charts, los componentes de Charts. Si vemos, tenemos cantidad de variedad de Charts en los componentes de Express. Tenemos los Line Series, tenemos de Area, tenemos de Bar, tenemos las Series Dinámicas, tenemos de Rango, tenemos los de Financias, tenemos los de Pi, los de Donuts, tenemos los Axies, tenemos cantidad de customización que podemos hacer con todos los Charts que de Express nos ofrece para Blazer. Entonces pongamos manos a la obra y empecemos a implementar, por supuesto, los más comunes como el de Pi o el de Donuts. Nos vemos en el próximo video.